Más de un año tiene el preescolar Luisa Cáceres de Ani Mendes sin luz. Más de un año las personas que les toca cocinar, que les toca atender a estos niños, pues les toca hacerlo sin luz. Ellos tienen más de un año sin el servicio de la luz porque no tienen bombillo. Y entonces pues estas mujeres de verdad que son guerreras porque igualito pocinan así sin luz. Entonces las madres, las madres representantes hacen un llamado al Ministerio de Educación, a la autoridad, que les toca atender estos para que los visiten y les den respuesta por la falta de bombillo que tiene todo el preescolar 2, que se llama Luisa Cáceres de Ani Mendes, ubicado en la UD 5 de Caricuao. Para el pitazo, Griselda Acosta.